Javier, ¿de dónde eres Javier? Soy de la provincia, bueno, soy de Cataluña, en España y muy cerca de Barcelona. Perfecto, catalán. Sí. ¿Cómo lo has pasado por el launchpad? ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Bien, 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 sí. Aconsejar empresas, ver. Estamos un poco cansados ya, ya es la segunda semana, casi a punto de acabar. Muchos días de mentorship. Yo sé que es jueves, segunda semana, pero en mi perspectiva, hace tres meses cuando empezó este programa, estaba todo tranquilo. Parecen tres meses, ¿no? No parece que estuviéramos a la mitad de febrero con este launchpad. Hemos tenido muchas mentorías, hemos conocido a gente súper interesante, gente súper brillante. ¿Cuáles startups te han gustado? ¿Qué proyectos han sido para ti lo mejorcito de este launchpad? Bueno, a ver, no, he conocido mucha gente, no me quedo con nada en particular, pero muchas ideas muy interesantes, muy interesantes, startups asiáticas que en el Southeast Asia van a pegar fuerte y también startups en Sudamérica que van a ser muy importantes. Y realmente, hablando con mucha gente que ya están en etapas quizás un poco más avanzadas que nosotros en ELSA y que nos pueden dar bastante feedback en cómo encontrar a personas correctas y cómo avanzar la empresa. Eso es muy, muy interesante. Y cuéntame un poco, ¿qué están haciendo ustedes? ¿De qué se trata el proyecto? Sí, cuéntame a nuestra audiencia en este momento qué es ELSA y por qué es mágico. Sí, es magia. ELSA, o sea, lo podéis encontrar, ELSA Speak, en tanto iOS como Android. Es una aplicación que utiliza inteligencia artificial, o sea, procesamiento del habla, por detrás para enseñar a la gente, enseñar a nuestros usuarios a hablar mejor en inglés. Nosotros vimos que mucha gente utiliza muchas aplicaciones, Duolingo, por ejemplo, que ya deben conocer tu gente, para aprender vocabulario, para aprender gramática, pero vimos que había un gran problema. Después en la gente a la hora de practicar no encontraba gente que les diese un feedback correcto al practicar o tenían vergüenza de ponerse a hablar cuando realmente una persona no habla un inglés muy correcto. Entonces hicimos una aplicación que por detrás tiene un sistema automático en que te pide que leas una frase, una palabra y te da feedback sobre si tu entonación es buena, si tu pronunciación es buena y te da realmente feedback a nivel de sonido. O sea, te estás diciendo, oye, esta R no es buena o esta A tal. Eso es bastante impresionante. Ustedes pueden absorber de la forma en la que una persona habla las inflexiones del lenguaje y básicamente ser un terapeuta del habla automatizado en un teléfono. Sí, esta es la idea, esta es la idea. Ok, ahí mi pregunta es más, ¿esto en serio funciona? Sí. O sea, yo me imagino que la respuesta es sí, obviamente, diré una esteril de acá, pero está ya mi cabeza que esto pueda funcionar. ¿Qué descubrieron ustedes que nadie más ha descubierto hasta ahora? No, no es descubrir nada nuevo, es cogerla, es aplicar el estado del arte de tecnología del habla que hoy en día ha avanzado mucho, mucho, pero aplicarlo de una manera diferente. O sea, el reconocimiento del habla, si ustedes cogen una aplicación como Siri o como el Google Now o estas cosas, funciona muy bien. Solo que estas aplicaciones, lo que están diseñadas es para entender cualquier tipo de acento. De manera, a veces, aunque a veces aún no lo entiende, pues ya empiezan a entender gente que puede hablar un acento que no es exactamente muy estándar. ¿Sabes que a mí de hecho me pasa que conforme van aumentando los sistemas de inteligencia artificial que funcionan con comandos de voz, cada vez siento que son mejores, pero la realidad es cada vez entienden más la forma como hablo. Cada vez perdonan más. Hace mucho tiempo, cuando empezaba, las primeras versiones de Siri, era realmente mi entrenador personal para hablar buen inglés. Porque era como, dije esto, uy, Siri entendió esta otra cosa. Pero hoy me aceptan cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Y es a donde van todas estas aplicaciones. Ellas tienen que dar cobertura a un público muy mayor, ¿no? Por tanto, nosotros cogimos esta tecnología, de hecho hemos creado tecnología con estado del arte internamente en la empresa para hacer lo contrario, para decir, oye, mira, dinos esto, dinos esta frase, esta palabra, y te vamos a decir exactamente dónde tienes tú que poner tu esfuerzo porque lo estás diciendo mal. Y después la aplicación te va a decir, cuando lo dices bien, te va a dar un ok, te va a dar excelente y vas a poder avanzar. Cuéntame un poco más del equipo, cuéntame un poco más de los fundadores, cómo están desarrollando esto, con dónde nace el proyecto. Bueno, el proyecto nace hace ya casi dos años, nace a partir de dos personas, dos chicas de Vietnam. Estas chicas se empezaron a ver, ellas están más involucradas en la parte de enseñanza del inglés y la pedagogía, y vieron que había realmente un problema, o sea, no había aplicaciones, no había maneras de que una persona pudiese, una persona en Vietnam, por ejemplo, que no tiene acceso a una manera de tener feedback en su pronunciación, si no es pagando cantidades brutales de dinero. Entonces empezaron a contactar con gente de Google, empezaron a contactar con ingenieros para ver qué se podía desarrollar. Al cabo de un tiempo, vieron que no podían desarrollarlo a no ser que desarrollasen la tecnología in-house, y es cuando contactaron conmigo y empezamos a poner todo el speech processing allí en la aplicación. Oye, ustedes probablemente han visto en este momento los límites y las capacidades máximas que tiene la inteligencia artificial y las innovaciones recientes. ¿Hay alguna innovación particular de los últimos años o de esta época que haya hecho la diferencia entre crear ELSA hoy versus crear ELSA en el 2008, cuando salió de App Store? A ver, o sea, la diferencia brutal, la diferencia mayor que ha habido desde el año 2011, 2012, fue la inclusión de lo que se llaman los Deep Neural Networks, o sea, Deep Learning. No sé cómo lo dicen ustedes. No, Deep Learning. Deep Learning. Aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo. Exactamente. Espero que no lo usen así, suena raro. Suena muy raro, sí. Deep Learning. Estos son Deep Neural Networks. Deep Neural Networks. O sea, estas redes neuronales se inventaron hace 30 años, aquí en Berkeley, muy cerca de donde estamos, pero realmente en ese momento no se pudo hacer nada con ellas, pero no había ordenadores para entrenarlas. Pero, digamos, las bases ya se pusieron hace 30 años y una serie de gente en Canadá, dos universidades en Canadá, que en el 2011, 2012, empezaron a sacar papers ya con ordenadores potentes de la actualidad, demostrando que sí, que eso funcionaba. O sea, esto es básicamente una base matemática que existió hace 30 años y que hasta ahora llegamos a la capacidad de procesamiento en servidores que nos permite aplicar esa matemática. Tanta capacidad de procesamiento como también existencia de bases de datos muy grandes. O sea, estamos hablando de miles de horas de audio para entrenar un sistema de estos. Solo cuando pones tanto audio es que estos sistemas pueden absorber lo que es la esencia de lo que tú estás intentando aprender. Y eso fue realmente lo que ha dado un bote impresionante y es lo que nos está permitiendo hacer todas esas cosas hoy en día. Oye, ¿y tú a qué tipo de perfiles? ¿Cuántos empleados tiene Elce en este momento? Somos, ahora mismo somos siete. Son siete personas. Sí, sí, sí. Y repartidos en tres continentes. Excelente. Y tú eres el sitio. Sí. Por ende, en tu mente está tratar de crear el tipo de developer que tú estás buscando. Como tú eres una empresa fundamentalmente de inteligencia artificial, ¿qué tipo de skills, habilidades buscas en tus futuros empleados que van a trabajar contigo? Los skills dependen mucho de la área donde se tiene que desarrollar el empleado, ¿no? O sea, nosotros tenemos gente que está desarrollando aplicaciones móviles, tanto iOS como Android. Tenemos gente que está desarrollando la plataforma, que sea, pues, gente backend o full stack. Y también frontend para desarrollar un poco las interfaces que los usuarios pueden usar. Y tenemos speech scientists. Ustedes han hablado de data scientists, un área muy similar, que ayudan o nos ayudan a desarrollar el sistema para ser mejor. Speech scientists. O sea, científicos del habla. Sí. ¿Qué estudian científicos del habla para ser científicos del habla? La palabra speech scientist es un vocablo que existía mucho antes que data scientists y mucho antes que el big data. Aunque nosotros, ya te digo, trabajamos con miles de horas de audio y ahí es muy big, ¿no? Un speech scientist, pues, analiza las señales, estudia signal processing, analiza la señal desde, pues... Procesamiento de señales. O sea, Fourier, Laplace. Exactamente. Fourier, Laplace y más avanzando, pues, bueno, empezando con sistemas de machine learning para aprender, pues, sea con deep learning, con deep neural networks, o sea con hidden Markov models, que es lo más, lo que había antes, como sea. Cadenas de Markov. Sí, sí, cadenas de Markov. Sí, sí, sí. Wow. Oye, ¿cuál es el desafío más grande que tienen en este momento? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que prueben la aplicación? Sí, necesito... Que hablen con ella. Necesito usuarios, necesito feedback. No teman si usan la aplicación y ven que algo falta. Nos mandan mail. O un tweet acá a Changuera. Se lee Changuera tu handle de Twitter, ¿verdad? Sí, Changuera se puede decir, sí. ¿Pero cómo lo dirías tú? Sí, Changuera. Ok. Ok, entonces... Entonces puedes mandar mail, contactar por Twitter o mandármela a support.elsanau.yo o a xavier.elsanau.yo. Recuerden que Xavier es como el de los X-Men con X. Arroba elsanau.com, ¿cierto? O como el jugador del Barça. O como el jugador del Barça. Es el típico nombre catalán. El producto y la teoría detrás de lo que están haciendo con el Xanau es maravilloso. Yo los invito a todos, que si pueden, en su dispositivo móvil, bajar la aplicación del Xanau, probarla y mándenle feedback. Él, en estos dos días que faltan acá del Launchpad, quiere todo el feedback posible. Nos lo miramos absolutamente todo. Si me escribís en español, los contesto en español. Y si es algo que podamos hacer, lo hacemos. Claro, y si no, Elsa contesta en inglés porque está el sistema de inteligencia artificial. Exactamente. Oye, ¿ha mejorado tu nivel de inglés desde que empezaste a usar tu propio producto? Yo creo que sí. Yo creo que algunas cosas han mejorado. Porque realmente hay frases que las he dicho tantas, tantas veces ya para testear que seguro, seguro que han mejorado. Por cierto, si ustedes quieren aprender los skills que Xavier Anguera preguntó para entrar al mundo de las ciencias de datos y del speech scientist y de crear inteligencia artificial, tomen el curso de Big Data y Data Science que tenemos en este instante. Está en platzi.com slash data science. Lo encuentran aquí a la derecha en enlaces. Y aquí a la derecha en enlaces, ustedes también van a encontrar un enlace que dice, Elsa es una aplicación móvil que funciona como coach personal para ayudar a los aprendizadores ingleses alrededor del mundo. Habla inglés correctamente y confidentemente. Changuera. 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 Changuera suena como una banda de reggaetón así súper baila. Y ahora vamos con Changuera que te va a enseñar inglés. Eso podría funcionar. Xavi, muchísimas gracias por todo. Excelente producto. Y además me encanta la historia de cómo conectas Vietnam contigo, España, y luego lo traen a Estados Unidos. Exactamente. Felicitaciones y sigan adelante. El logo es buenísimo. Sí, te gusta. Muy bien. Y espero que nuestros estudiantes practicando su inglés hoy te manden feedback, ¿vale? Sí, sí, por favor. Ya nos contarás cómo va todo. Oye, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Acuérdense, si están viendo esto directamente en YouTube, suscríbanse. Hay una campanita ahí mágica. Esa campanita mágica la tienen que pulsar porque eso significa que ustedes creen en Platzi y creen en lo que nosotros hacemos aquí. Muchísimas gracias.